¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Amores, y el día de hoy les traigo un haul de las compritas de la semana que hice en Miniso y en Dollar City. Y como esto es de sus videos favoritos, vamos a empezar rapidito. Bueno, mis amores, acabo de venir de hacer mi compra semanal, pero a mí me queda cerquita Miniso y Dollar City de donde yo compro el mercado, entonces como que cada semana voy a ver qué hay de nuevo. Pero lo que voy a hacer de ahora en adelante es que no voy a ir tanto a bebés, porque la verdad cada vez que voy compro cosas, entonces no, 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 yo estoy en modo ahorro. Entonces eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante, pero bueno, el día de hoy ya fui, compré unas cositas que necesitaba, otras que no, no mentira. Yo trato de siempre comprar lo que necesito, la verdad es esa. Estoy sudando, les cuento que en este momento no hay energía, se puede la luz, por ende ni siquiera puedo poner el ventilador, estoy sudando bebés. Y bueno, estos eran, este era uno de los motivos que yo les contaba en el video pasado, por los cuales no podía grabar, porque miren, empiezo a sudar y se me empieza a ver la cara así, toda sudorosa. Pero bueno, nada que hacer, entonces ya les voy a mostrar que es lo que compré. Aquí tengo la bolsita reciclada de Dollar City. Empecemos por lo que compré en Dollar City y fue esta cosita, bebés. Miren, qué hermosa. Aquí dice que esto es un plato de mantequilla. No es más que literalmente un contenedor para poner la mantequilla. Y qué pasa, que yo tengo, yo siempre compro la mantequilla, entonces ahí mismo en el empaquecito donde viene, la dejo y a veces cuando se la voy a poner al pan o cuando voy a hacer los huevos o algo, siento como que el sabor como de las otras cosas que tengo en la nevera, entonces no me gusta. En este contenedor está protegida, está bien tapadita y bueno, me encantó, es bien bonito, miren, me pareció bastante grandecito y me costó 8 mil pesos, es un material así como de acrílico. Lo siguiente que compré en Dollar City fue este ambientador de la marca Aromatical. Este ambientador dice que es varitas aromatizantes oriental vainilla y dice que es un eco empaque, o sea, este empaque es como ecológico, biodegradable. Dicen que el olor es espectacular, obviamente pues no lo pude oler porque está totalmente sellado. Pero a mí generalmente me encanta el olor a vainilla, entonces me gustó que venía vainilla solo, no venía vainilla mezclado con nada más. Entonces por eso lo compré y es bien bonito como el frasquito, es de los normales, de los que tienen estas varitas de bambú, uno lo pone, después lo voltea. A veces yo por ejemplo a mí como que me hostiga mucho estar siempre oliendo lo mismo, entonces sencillamente lo tapo y ya. Este tuvo un costo de 7 mil pesos. Lo siguiente que compré fueron estas toallitas desmaquillantes. Estas son nuevas, nunca las había visto. Esta vez había nuevas estas y otras. Las otras tenían 30 toallitas desmaquillantes, aquí tienen 25. Me iba a comprar las otras porque tenían como la tapita, una tapita de esas que calzan bien. Entonces esas ayudan para que los pañitos no se sequen. Pero lo que no me gustó de esas era que no tenía, o sea sí tenía buenos ingredientes, pero tenía como muchos aromatizantes. Por ejemplo las otras olían a pera y a sandía y cuando mire los ingredientes obviamente tenían unas sustancias que es lo que hacen que las toallitas huelan a eso, entonces eso no hay necesidad. En cambio, mis amores, los ingredientes de estas toallitas son espectaculares. Por eso yo de una las tomé y aquí dice que son de la marca Viva Color y que contienen colágeno. Dice que son para todo tipo de piel y por acá están los ingredientes. Recuerden que yo tenía una marca de cosmética natural, entonces aprendí muchísimo acerca de ingredientes para el cuidado de la piel, así que estas se las súper recomiendo bebés. Estas tuvieron un costo de $4,000 pesos y vienen 25 toallitas desmaquillantes. Continuamos con estas bolitas de chocolate de la marca Bianchi. Dice que son Choco Snacks y dicen Chocomaní, o sea son las cositas de chocolate así con colorcitos, chocolate y por dentro tiene maní. Yo soy la, o sea a mí me encanta todo lo que es la combinación de maní y chocolate, me fascina. Y estas me gustan como para cuando uno tenga ganas de dulce, se come unas cuantas pepitas de estas y como que los hacían. Eso espero, ¿no? Espero no comérmelas todas de un solo golpe, espero como guardarlas ahí e irmelas comiendo cuando tenga ganas de dulce. Estas costaron como $2,500 pesos. En Dollar City he visto mucho que los snacks son más económicos que en los supermercados por ahí común y corriente. Y lo siguiente que compré fueron estas gomitas ácidas porque a mí me fascinan. Hace tiempo no comía de estas gomitas, no crean que yo siempre ando comprando. Y también compré por lo mismo para cuando tenga ganas de dulce, me como unas poquitas y ya. Continuamos con las compras de Miniso. En Miniso yo me mido mucho más porque en Miniso las cosas son más caras, más costosas. Entonces me mido más, ahí yo no ando comprando lo que quiero, aunque hoy vi unas tacitas, o sea como tantas tazas para tomar café. ¡Ay! Preciosas, unos termos, unos tarros para llevar agua. No, espectaculares, pero no, no, no bebés, no porque eso no lo necesito, yo ya tengo. Entonces, bueno, me tengo que medir. Bueno, lo primero que les voy a comprar, que les voy a mostrar que compré en Miniso fue esta esponjita. Allá tienen una variedad inmensa de esponjitas, pero esta me encantó, bebés. Esta yo nunca la había visto porque el material de la esponjita es como de gamusa. O sea, o sea, me encantó, bebés, me imagino que es súper suavecita para la cara y que deja un acabado súper chévere en la piel. Y me costó 10 mil pesos, 9 mil 900. Ya se las voy a mostrar. Listo, ahí ya la, de esta vez. Y si es suave, o sea, miren, 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 o sea, no es tan, tan blandita como otras. Esta no es tanto, pero lo que me encantó, lo que me llamó la atención fue la textura, bebés. O sea, tiene así pelitos, pelitos. Entonces, es súper suavecita para la piel y yo me imagino que este material ayuda mucho para que el acabado en nuestra piel se nos vea súper, súper bonito. Las estaré probando y les contaré. Lo siguiente que compré fue este cepillo. Miren qué lindo. Estos cepillos son los que de una vez como que no te tiran el cabello, no te lo revientan. Y como que de una vez te ayudan a hacer un masaje en el cuero cabelludo. Este es muy lindo, es pequeñito y había de este color rosado y como un verde aqua. Entonces, bueno, yo me fui por este. Este también tuvo un costo de 9 mil 900. Y este lo compré más que todo, como les digo, porque ayuda a masajear. Me gustan las cerdas, el color, la forma está bien bonita. Y también porque este es pequeñito, entonces sirve como para ponerlo en la cosmetiquera cuando nos vamos de viaje. Y ahorita que ya casi me voy de viaje, entonces me lo llevo y no me ando llevando el otro que es más grande, más gordo. A ver, yo lo saco. ¡Uy, qué lindo! Y lo último que compré en Miniso pudiese parecer que es una compra innecesaria, pero no, 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 bebés, no lo es. Y es este llavero. Yo no tengo llavero para mis llaves. Las tengo ahí simplemente en el arito y ya. Y yo siempre había querido un llavero. Yo no me tengo que comprar un llavero bien chévere. Pero, ay no, habían unos llaveros carísimos de 25, de 30, de 35. Yo dije, ¿really? O sea, no voy a comprar un llavero de 35 mil pesos, ¿no? Entonces, miren, este tan lindo. Es bien bonito el aro. O sea, no es un aro así como común y corriente, ¿no? Ojalá lo puedan detallar bien. Y la cadenita y viene aquí una carita feliz, como aquí con colorcitos. Los ojitos son estrellas. Y se voltea la cosita y por acá dice Miniso Smelly World. Porque son como una colección en donde de esos llaveros son puras caritas. Entonces, me encanta. Es chiquito, es bonito, es diferente. Y bueno, me encantó. Este tuvo un costo de 6,907 mil pesos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, recuerda regalarme un like. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.